A la presidencia regional del Cusco, Carlos Cuárezma Sánchez, periodista, ex-congresista, y Osvaldo Luízar Obregón, físico, ex-congresista. A los dos los conocemos porque han estado muchas veces aquí en RPP entrevistados cuando eran congresistas. Muy buenos días, señores. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. La primera pregunta, obviamente, es la que se viene constatando. Es decir, que para las candidaturas a los gobiernos regionales hay preferencias de crear movimientos y no estar adscritos a partidos nacionales. ¿Por qué? Usted, por ejemplo, Carlos Cuárezma, ¿qué cosa significa, qué tendencia tiene la agrupación que lo presenta? Yo he pasado por algunos partidos. He estado libre estos últimos tiempos y fue César Acuña. Usted ha pertenecido al fin también. Sí, soy uno de los últimos golfaloneros del fin y uno de los últimos que ahora ha quedado suelto y resulta que a invitación de César Acuña y Luis Ibérico ahora nuevamente estoy en la batalla. Decir que el pueblo me ha pedido, eso es falso. Aquí quieres o no quieres y yo quiero ser presidente del gobierno regional, concretamente Raúl. ¿Y en el caso de Osvaldo Luízar? Bueno, en sí no hay una sintonía de la población con los gobiernos, con los partidos nacionales. Pero tampoco con los gobiernos regionales. Sí, estamos hablando de por qué un movimiento regional y hay más credibilidad en los movimientos regionales. Se siente más cerca de los movimientos regionales, de los líderes regionales. Y eso es lo que hemos hecho. En el caso del Cusco, Fuerza Inca Amazónica ha constituido un movimiento que busca integrar, recuperando las raíces tanto andinas como amazónicas. El mismo nombre dice ello. Y bueno, estamos en esta tarea trabajando no recientemente, ya estamos desde el año 2010. Se ha vertebrado un movimiento que hace más esfuerzos locales diferentes, diferentes. Muchos que no querían ser partícipes de un partido nacional. Bueno, aparte de que efectivamente la población anda medio desanimada con relación a los políticos y a los candidatos, está el otro factor. Es decir, que si uno hace el balance de la regionalización y de los gobiernos regionales en el tiempo que ha transcurrido, la población en general no está del todo satisfecha y critica varios aspectos. Uno, primero, la corrupción. En el caso del Cusco tenemos pues varias situaciones antecedentes que la verdad no son muy agradables. ¿Qué hace o qué puede llevar a pensar que Carlos Cuaresma y Osvaldo Luísa van a cambiar las cosas? ¿Cuánta razón? Tienen buenos rostros, pero no es un problema de caras, es un problema de cuán caros son sus cargos y sus gestos. ¿Cuánta razón tiene, Raúl? La corrupción en el Cusco en estos últimos años ha hecho que los dos últimos gobiernos regionales ocupen los primeros puestos. Tenemos un presidente regional o expresidente en la cárcel, el vicepresidente igual, el gerente de infraestructura también. Tenemos a un último expresidente, el señor Acurio, que ha sido sacado de la presidencia. Ambos han correspondido a alianzas con el nacionalismo, unos con la olla y últimamente con la O. Estos son los antecedentes y además hay procesos judiciales en Ciernes y otros que ya están caminando que indudablemente grafican cómo es lo que ha fracasado. ¿Y por qué se producen estos hechos? ¿Por qué? Porque la legislación no es pertinente, porque no hay organismos fiscalizadores, porque en realidad el presidente regional se convierte en un reyesuelo regional? ¿Y qué nos garantiza que eso no va a ocurrir con ustedes? Porque estas organizaciones políticas son pues débiles. Fíjate, Ollanta quiere arrinconar al proceso de descentralización sobre texto de que hay varios presidentes regionales y alcaldes distritales y provinciales en la corrupción. Pero si sacamos la cuenta, este gobierno, el gobierno central, es aún más corrupto, empezando del manoseo que hace la primera dama en el aparato estatal, continuando con congresistas. ¿Por qué no nos concretan si entramos al Cusco? Hágame el favor, porque si no se va a convertir usted en candidato presidencial. Lo que me interesa es saber exactamente en el caso del Cusco, ¿qué pretende usted hacer para que la corrupción no aumente, crezca o sea posible? Sí, empiezo. Hace unas horas el actual presidente René Concha del gobierno regional ha dispuesto la desocupación de las oficinas de la Procuraduría Anticorrupción para que el procurador salga de allí. En mi periodo le asignamos esas oficinas. Esto es lo que haga. ¿Qué pretendemos hacer? Primero, fortalecer los órganos de control, no solamente del gobierno regional, sino de todos los sectores. Segundo, instar, creo que se dice, excitar a las instituciones, el cero del Ministerio Público, el Poder Judicial, establecer y reestablecer los niveles de control a través de las comisiones de fiscalización en el gobierno regional. Pero no solamente eso, Raúl. Yo creo que hay que hacer la gran alianza con las organizaciones sindicales, populares, con los colegios profesionales. Hay que hacer una alianza con la sociedad civil. Y es más, yo creo definitivamente hay que poner el ojo visor fundamentalmente en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Cierro. En estos últimos tiempos se han quebrado varios procesos judiciales. ¿Por qué se han quebrado? Porque lamentablemente desde las alturas del Poder Judicial han hecho que jueces probos y vocales probos salgan de estos procesos emblemáticos. Vamos a hacer una pausa en el 44 y luego vamos a escuchar también a Osvaldo Luisa sobre lo mismo, es decir, qué hacer contra la corrupción. Hasta aquí, en realidad, la palabra que se usa normalmente es gestión. Una gestión que sea lo suficientemente clara, prístina y vigilada. Pero, en fin, todo eso ya será programa político a futuro. Vamos a hacer una pausa. Muy bien, continuamos pues entonces con, este, tú decides, elecciones 2014. ¿Qué hacer con la corrupción? ¿Qué medidas concretas se pueden tomar, Osvaldo Luisa? Bueno, en primer lugar, ¿qué has hecho contra la corrupción? Bueno, partamos por ahí. Y aquí mi querido amigo Carlos Cualesma ya ha sido presidente regional del 2003 al 2006. Y yo creo que hay temas que están pendientes de aclarar ya en ese periodo, seguramente cuestionados, no esclarecidos, no… Bueno, no entremos al tema. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Acá el presidente regional tiene que tener la mano firme. Yo comienzo a denunciar, llevar a proceso judicial a los funcionarios que aparezcan inmersos en cualquier acto indebido. Eso es lo que tenemos que hacer. Tiene que haber la capacidad de levantar el dedo acusador, llevarlo al Ministerio Público, a proceso judicial y que paguen por los hechos que están cometiendo. Además, tenemos que empoderar a la población para que tengan un papel fiscalizador. Yo recuerdo mucho la gestión de Daniel Estrada Pérez en el Cusco, cuando él en sus obras como alcalde conformaba los comités de gestión, que eran comités que participaban, supervisaban, acompañaban a la ejecución de obra. Tenemos que recuperar ese tipo de experiencias. Y también vigilaban. Y vigilaban, fundamentalmente vigilaban, fundamentalmente vigilaban. Yo creo que no debe haber temor a que haya control, fiscalización. Hay que empoderar a estos organismos de control previo, control concurrente. Las OSIs son tus aliados de la buena gestión y no al contrario. Al de la OSI lo sancionas, lo postergas, no le pones personal. Esas cosas no hay que hacer. El tiempo va en contra nuestra, pero entonces la segunda pregunta es la siguiente en realidad, tanto para René como para los dos candidatos. ¿Qué cosa harían ustedes en materia de educación y de salud, que son, aparte de la inmoralidad y la corrupción y la violencia, dos aspectos en los que las manifestaciones de la población son muy negativas? Primero, permíteme, yo no soporto cuando se habla genéricamente, y aquí el señor Luisa dice, seguramente Carlos Cuaresma tiene que enclarecer muchas cosas. Yo no pertenezco a un movimiento donde están perseguidos por la justicia, enjuiciados que tienen cuentas pendientes, como por ejemplo en Quillabamba. Pero en fin, ¿qué cosa plantea Alianza para el Progreso con el símbolo de la A en materia de educación y salud? Primero, el 50% del presupuesto, gasto de inversión, dedicado a educación y salud. En segundo término, planteamos nosotros tocar inicialmente la capacitación de los maestros, la actualización de los maestros, maestrías y doctorados pagados por el gobierno regional. Levantar los 182 centros educativos que destruyó el señor Jorge Acurio, y esta no es queja, y que en conjunto con otras obras más significan más o menos una buena cantidad de plata. Consiguientemente planteamos eso, pero en el aspecto de la salud, mejoramiento de la capacidad resolutiva de la totalidad de los 49 establecimientos de salud. Trabajo especial, énfasis en las prioridades sanitarias regionales con la finalidad de disminuir su incidencia. Y en materia de construcción fundamentalmente de hospitales, nosotros planteamos, no aquello que ha hecho Alianza, que dijo en un determinado momento un hospital por cada provincia, me parece que eso fue demagógico. Yo creo que hay que partir concretamente el hospital regional del Cusco. Hay que evaluarlo, que está abandonado, no solamente porque no hay equipos, hay buenos médicos, hay buenas enfermeras, hay buenos trabajadores. La conclusión del hospital Antonio Lorena, que se queda a medio camino. El reimpulso fundamentalmente de los centros de salud en provincias, en distritos. Hemos escuchado hace unos instantes una entrevista muy trascendente e importante con una especialista cuando plantea gestión compartida entre los municipios digitales, provinciales y la región. Cuando plantea redes integradas de salud, porque todo está fragmentado. Cuando dice que hay déficit en equipos, no hay medicamentos, etcétera, etcétera. Pero para esto, Raúl, se necesita plata. Concluyo. El gobierno regional del Cusco es un gobierno regional quebrado económica, política, administrativamente y moralmente. Como dato, hay un déficit aproximado de 3 mil millones de soles que tendrá que ser cubierto por el gobierno regional. Para nuevas obras requerimos aproximadamente 10 mil millones de soles. Dentro de esto, educación y salud serán prioritarios. Bueno, hace tiempo las competencias en educación y salud han sido trasladadas a los gobiernos regionales. No hay justificación para estar pidiendo recursos, definiciones políticas al gobierno central. En educación, nuevo programa curricular, nueva política educativa, que incorpore la capacitación de los docentes, implementar el programa de repitencia cero, con el cual vamos a darle más horas académicas a los chicos que tienen deficiencias y vamos a pagar a profesores capacitados para que atiendan a esos chicos. ¿De dónde salen los recursos? La experiencia del viceministro de Economía, José Aristas, ahora actual presidente regional de Amazonas, ha logrado llevar de los últimos niveles en comprensión lectora y razonamiento matemático a los chicos de Amazonas, una región postergada, poniéndolos por encima de estándares de Lima. ¿Hay que replicar ese tipo de experiencias? Por supuesto que sí, hay que hacerlas viables y hay recursos, hay mecanismos. El camino ya lo señaló el señor Arista. En el tema de salud, pensamos decir lo que señala el señor Cuaresma, está bien, pero ¿cómo? Nosotros pensamos inmediatamente el primero de enero del 2015 declarar en emergencia todo el sector salud, revalorar el estado de cada centro de salud, recategorizarlos. Con ello vamos a permitir que aquellos hospitales de segundo nivel, por ejemplo, que están en Espinar, en Canchis, en la convención, puedan tener mayor nivel. Con eso que logramos adquirir equipamiento adecuado para esos hospitales y contratar médicos especialistas. Además, la instalación de un hospital rodante con personal médico calificado y, por supuesto, equipamiento pertinente para atender en aquellas otras provincias donde no hay posibilidad de atención, pues atenderlos adecuadamente. Salud. Nos quedan algunos minutos muy breves, en realidad. Cada uno puede tener, dispone de tres minutos. Tema de seguridad. Muy bien, yo creo que no basta comprar camionetas y con yaya o, en su defecto, motocicletas. No, aquí no hay quien lidere la lucha contra la inseguridad en el país y, particularmente, en el Cusco. Bueno, el presidente del gobierno regional viene a ser, de acuerdo a la norma, presidente del Consejo o Comité Regional de Seguridad Ciudadana. Cero balas, cero puntos. Los alcaldes digitales y provinciales se ocupan de chalecos, pitos, cachos y solamente eso. Yo creo que aquí hay que trabajar igualmente con una propuesta concertada entre la sociedad civil y estos órganos. Pero es más, yo creo que hay que plantear un nivel de incentivos para los vecinos, pobladores, para las comunidades en tres áreas fundamentales. En cultura, en educación y en deporte. Procurar que los sueldos de los policías mejoren fundamentalmente. Porque, ¿quién se va a fajar con 1.200 soles? ¿Quién va a asumir? Y es más, creo que Ollantumada, y disculpame, no es que sea candidato a la acción, pero yo tengo preocupación profunda que traigo desde el interior del país. Pero ahí hay un problema de corrupción también, ¿no? Por supuesto. Y de presencia del narcotráfico. Por eso yo señalo, hay vehículos con IAIA, motocicletas con IAIA, adquiridas por los diferentes niveles de la estructura intermedia y de los municipios provinciales y distantes. Por eso no basta eso. Pero también el tema del liderazgo, Raúl. El presidente de la República ha dicho que él iba a liderar. Y nos pone a un señor ministro del Interior que parece un cowboy particularmente y que tiene buena aceptación posiblemente en Lima. Pero el asunto es clarísimo, Raúl. Un hombre perseguido por la justicia puede perseguir al delito. Y finalizo. Finalizo en esta oportunidad para señalar concretamente lo siguiente. Nosotros planteamos obras emblemáticas, grandes, más allá de 3 mil millones de soles. ¿Para qué? Si le das chamba segura a la gente, baja los niveles de delito. Dale chamba segura. ¿Chamba segura? ¿Cómo es eso? Por supuesto. Dale chamba. Para ver si yo me inscribo también. Bueno, te invito. Nosotros planteamos, por ejemplo, establecer a propósito... ¿Chamba segura en este momento? A ver, vamos a ver. Por eso es cuestión de imaginarse. Nosotros planteamos... Hay uno que ha ofrecido 500 soles así ya. No, un momentito. Nosotros planteamos... Usted me va a dar un puesto de trabajo también así. Seguro. Si tú das trabajo... Permanente. No, no, no. Si tú das trabajo en obras emblemáticas, indudablemente bajas los niveles de inseguridad y de delito. Nosotros planteamos una obra emblemática. Por ejemplo, dos autopistas de ingreso y salida al Valle Serrano de los Incas a propósito... ¿A dónde? Al Valle Serrano de los Incas a propósito del aeropuerto de Chinchero. Esto va a significar una inversión mínima de 3 mil millones de soles que hay que buscar el financiamiento correspondiente. Es que hay... ¿Cómo se busca el financiamiento correspondiente? Hay impuestos, pues. Obras por impuestos. Obras por impuestos. La población lo va a felicitar cuando clave sus impuestos. No, no. Obras por impuestos. Estoy diciendo. Obras por impuestos. Bueno. Las grandes alianzas entre la inversión pública y privada. Si nosotros hacemos esta obra... Ya, lamentablemente se ha vencido su tiempo don Carlos Cuárezma. Vamos a tener 2 mil trabajadores no permanentes transitorios en los cuatro... Hagamos una cosa. Dígame. Tengamos disciplina. Encantado. Gracias. Osvaldo Lizar. Bueno, el tema de empoderar a la población que ya se ha empoderado en organizarse para defender su seguridad y hacen inversión económica. Tiene que haber el acompañamiento por parte del gobierno local. ¿Qué no se hace empoderar a la población? Bueno, organizarlas, darles responsabilidades, darles el respaldo legal para que actúen de mejor manera y seguros de que las acciones que están asumiendo ellos en defensa de su seguridad y de la seguridad pública van a tener el respaldo de las entidades del Estado. Eso hay que hacer. Y están haciendo su inversión. Ya no buscan, ya no creen en su gobierno local ni en su gobierno regional. O sea, hay que meterse ahí, hay que acompañarnos. Y, por supuesto, hay que hacer el sistema. Por eso, si en efecto se organiza eso, enhorabuena. Pero si no se organiza, estamos ante un Estado anárquico. Y tenemos que devolverle a la población la credibilidad en su ministerio público, en su poder judicial, en la policía, en los gobiernos locales. Hay que devolverles, hay que mostrarles que sí hay gente capaz y honesta que puede gestionar adecuadamente su gobierno local, su gobierno regional. Somos la mayoría en el Perú. Votemos a los corruptos y a los incapaces. Eso es lo que tenemos que hacer. La gente incapaz que ya nos ha demostrado en el camino que no sirven para eso. Y la gente corrupta que se vaya a su casa. Hay que votarlos todos juntos. Y discutiblemente queremos hacer una gestión más allá de pensar en los cuatro años o una reelección del movimiento. No, no, no. Muy bien. Una gestión de mediano y largo plazo. El tiempo nos gana, pero yo sí quiero hacerles dos preguntitas. ¿Por qué ustedes, que han sido parlamentarios, quieren ahora ser presidentes regionales? ¿Por qué no vuelven a ser parlamentarios? Como parlamentarios no funcionaron. Yo funcioné como parlamentario, tengo reconocimiento. Presidimos comisiones investigadoras interesantes. Y permíteme responder. Yo quiero ser presidente regional por indignación. No quiero que mis hijos y mis nietos me pidan cuentas y me digan, papá, ¿por qué no levantaste la voz y enfrentaste al vicio de la corrupción? A ver, a esa inmunicia que nos... Carlos Juárez, fue vicepresidente de la Comisión Paisman. Encabezamos la más grande de las investigaciones. Denuncié el caso de la Cantuta. Bueno, no, eso no. Yo no les pregunto lo que hicieron. ¿Por qué no vuelven? ¿Por qué no regresan al Congreso? ¿Qué nos lleva a pensar que ahora sí deben ser presidentes regionales? En mi caso, yo ya cumplí con ese estamento. Dos, fui invitado por César Acuña y Luis Ibérico para poder participar. Finalizo, permíteme 30 segundos. Creo que en el tema de seguridad hay que constituir la sede Cusco de la Dirección Nacional de la Policía de Turismo porque Cusco es emblemático, ya está de más. Además, Cusco debe ser sede del Ministerio de Cultura. Lamentablemente. Muchas gracias. Se acaba el tiempo. Muchas gracias a Carlos Cuarizma, a Osvaldo Luisa. En el día de mañana tendremos también, pues, representantes, candidatos a la región, la libertad. Muchas gracias, señor. A ti, Raúl. Muchas gracias. Raúl, muchas gracias. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.